Un hombre enjaulado, ¿es un hombre o una bestia? Hoy hablamos sobre Nightmare Alley, la última película del talentosísimo director mexicano Guillermo del Toro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. El Callejón de las Almas Perdidas o Nightmare Alley cuenta la historia de Stanton, un estafador de feria que va ascendiendo como mentalista en el mundo del show business y en el camino se encuentra con el desafío de no ser consumido por sus propios pecados. Candidata al Oscar 2022, vamos a analizarla acto por acto. 1939, albores de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre entierra un cuerpo dentro de una casa. Sin pena ni arrepentimiento, prende un fósforo e incendia todo el lugar. Stanton huye en búsqueda de su nuevo hogar y ante él aparece una feria de atracciones. El Circo de Fricks es un lugar perfecto para el hombre que quiere huir. Dirigida por Guillermo del Toro con Bradley Cooper a la cabeza, Rooney Mara, Cate Blanchett, Ron Perlman, Toni Collette, Willem Dafoe y un Richard Jenkins espectacular como siempre, Nightmare Alley es la segunda adaptación de la novela de William Lindsay. Con aciertos y errores, este largometraje aleja al ganador del Oscar de una historia con monstruos de fantasía y lo acerca más al hombre monstruo. De una forma poco sutil pero siempre hermosa, ya sea en el laberinto del fauno o la forma del agua, el mexicano siempre intentó contar historias donde el hombre fuera el verdadero monstruo, más allá de que haya una figura antropomórfica con ojos en las palmas de las manos. Acá no hay tanta metáfora ni analogía, tenemos un showman que se convierte en un estafador por su ambición de dinero y de poder. Sobre todo durante el primer acto, el director de fotografía Dan Losten, junto con el equipo que construye el set, se van a lucir creando un mundo de fantasía en esa feria que acoge pecadores. Acá la parte más divertida de la película y la más bella. Ese tipo de sets, tan característicos de las películas de Del Toro, que parece una pesadilla estéticamente perfecta. El personaje principal y los espectadores con él vamos descubriendo que no es un mundo para nada mágico y a diferencia de películas como El Ilusionista o El Gran Truco, vemos los hilos de todos los actos que se realizan en el lugar, entendiendo este circo como un entretenimiento y alejándolo de cualquier dilema ético. Pero, ¿qué pasa cuando la cosa se va de las manos? Ya para el segundo acto, tenemos un Stanton totalmente corrompido. Luego de aprender sobre mentalismo en la feria, se lanza a hacer espectáculos para las élites y engaña a los ricos con sus poderes de adivino. Bradley Cooper, de lo mejor de la temporada en Protagónicos Masculinos, va llevando a este personaje de una manera muy sutil, casi sin matices, salvo en la voz, hasta explotarlo al máximo en el final. En este acto, la creciente ambición de Stanton choca en conflicto con un personaje que no le miente al mundo, diciéndole que tiene poderes, pero que su trabajo es bastante similar al de un mentalista. Estoy hablando de una psicóloga interpretada por Cate Blanchett. A partir de acá, empieza una película completamente distinta, un poco más genérica en el sentido que cualquier director podría realizarla. Los elementos fantásticos de la filmografía del toro siempre le dan un plus, porque esa cabeza demostró varias veces que cuando vuela, nos puede transportar a lugares increíbles. Acá tenemos un largometraje mucho más terrenal, sobre un estafador que se va encerrando en su propia estafa, y la sensación que todo va a terminar mal se va haciendo más latente. El tercer acto sí es una película del toro. Todo lo malo tiene consecuencias, las mentiras no terminan dando buenos resultados, y como siempre en las películas del director mexicano, alguien termina con un agujero en la cara. Cosa que, al ser hincha del bueno de Guillermo, uno espera y sale más que satisfecho de ese momento. El final no lo vamos a contar, obviamente, pero sí decir que cierra por todos lados. Lo ves venir 10 cuadras antes, pero que te puedas anticipar no quiere decir que sea malo. La gran pregunta latente en la carrera de Guillermo del Toro está presente explícitamente en Nightmare Alley, y sobre ella hablamos hoy. Soy Matías Daneri y te espero en el próximo episodio. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.